Hola que tal gente como están? Espero se encuentren de lo mejor el día de hoy me van a acompañar a una cacería de figuras de Jurassic World Dominion que más que cacería navideña realmente va a ser cacería de fin de año porque ya pasó navidad este video lo estoy grabando un 30 de diciembre ya pasó navidad de igual manera espero que se le hayan pasado super genial con su familia con sus seres queridos realmente espero que hayan disfrutado mucho de estas épocas así que el día de hoy iremos más que nada a una cacería de fin de año porque pues les digo ya pasó navidad así que más que nada será la última cacería del año que es justamente mi intención grabar la última cacería del año 2022 cabe resaltar que pues voy a ir aquí a las tiendas locales que tengo en mi ciudad porque ya no tuve la oportunidad de salir a otros lados a grabar cacería pero pues vale vamos a ver que encontramos por mi zona a lo mejor será algo chido a lo mejor no y también voy a buscar algunas cositas en línea para ver si pido algo ahí también para que igual este video pues no esté tan vacío y haya una que otra mamá comprita por ahí pero vale sin más comencemos con esta cacería de fin de año la última cacería del año 2022 vale gente y venimos primero modé guerrera a ver aquí con que nos topamos de jurassic y yo supongo que lo de jurassic tendría que estar más o menos por acá aunque no veo nada aunque hay una figura de spiderman todavía de no way home creo que raro ya tiene un tiempo que se estrenó esta película ahí ah ok pues aquí tenemos lo de jurassic al menos en esta zona es lo que hay vemos pues figuras de 12 pulgadas como este teranodón precioso la neta es que está muy bonito y creo yo que esta es una buena opción para aquellas personas que quieren tener reptiles voladores en su colección más no son sus favoritos como en mi caso por ejemplo pero pues queremos tener uno que otro ¿no? porque la verdad es que el tamaño y las proporciones están bastante bien y la neta yo si quiero conseguir un teranodón de 12 pulgadas y este en un precio de 285 pesos tenemos también prácticamente toda la oleada de legacy collection como este grosiraptor otro raptor otro raptor aquí tenemos al galimimus guacamole aquí hasta atrás al dilophosaurus que la verdad es que está muy bonito por los colores y si prácticamente está la oleada completa aquí tenemos una combinación de feroces pack y extreme damage de los extreme damage creo ah no nada más tenemos uno que es el quelurus de los primeros que salió de hecho tenemos a dimetrodon versus pack atrociraptor red versus pack bebenas tutoceratops este no creo comprarlo el diseño de la figura está bonito pero creo yo para que estuviera más chido tendría que tener la versión adulta la cual no tengo entonces pues para mí yo no creo llevar este porque no sé para que lo hiciera bien tendríamos que tener la versión adulta ¿no? y pues yo no la tengo así que no lo compraré aquí tenemos otro atrociraptor red por ahí al fondo y creo que son todos hoy se va a ver este aquí lo dejo y aquí tenemos más figuras de 12 pulgadas otro teranodon por allí una raptor blue y puros raptores blue y aquí otro atrociraptor red arrombado por acá dinosaurios pero estos son de la línea adventure force es de la marca de walmart pero pues como walmart y bodegorredas son como en la misma cadena pues igual aquí las tienen ¿no? aunque la neta el brachiosaurus está bastante padre no me quiero sacar porque pensé que estaba más atorado pero no a ver la neta este brachiosaurus está bastante chido ¿eh? véanlo para un repaint se presta bastante bien ahí tiene los ojos de cricoso pero no la verdad es que está bastante padre ¿eh? no no está feo si está bonito y por 389 pesos que es lo que cuestan creo que no está tan mal la neta si yo hubiera tenido un brachiosaurus de estos cuando era más pequeño hubiese sido muy feliz de jurassic creo que lamentablemente es todo lo que tenemos no veo vehículos me gustaría llevarme algún vehículo de jurassic o algún paquete de vehículos pero pues aquí en esta tienda bodegorreda no hay más tarde iremos a otra y a lo mejor ahí sí habrá pero da por mientras en esta no no hay tenemos pues pistolas de ner pero pues no venimos a buscar esas cosas nosotros venimos por los dinosaurios aunque desgraciadamente creo que eso es todo lo que hay hubiera esperado que hubiera más cositas por las épocas de diciembre pero pues lamentablemente no pero vean aquí tenemos un chimuelo de cómo entrenar a tu dragón oigan está bastante padre según yo ya no están a la venta pero aquí tenemos algunos otros tenemos un baby joda igual está bastante chido entonces se ve muy bonito ven esa carita baby joda es tierno en la mayoría de sus presentaciones y varias figuras de 12 pulgadas de halo aunque a mí me gustaría conseguir las de las escalas más pequeñas las de jazz wars para combinarlas con las de jurassic y star wars y ciertamente yo estaba diciendo que ya no había nada más de jurassic pero aquí abajo me encuentro con las máscaras de los tiranosaurus rex vean aquí tenemos dos y también más abajo está el antelosaurus veanlo la verdad es que está bastante bastante padre en un precio de 589 pesos la verdad es que está muy chido la cara como que no me agrada mucho pero si es una figura muy buena sin embargo no quiero comprarla la verdad por mero gusto personal pero si es una figura bien hecha las máscaras están en 1189 y lo que venía haciendo los extreme damage están hay en 228 un poco más barato y los pero si es pack en 269 y voy a ver si tenemos algo más de jurassic por aquí pero creo que no creo que es todo lo que tenemos por el otro pasillo voy a ver porque hay más aquí creo que no me parece que en esta parte solamente son los de juegos de mesa si son de más pequeños juegos de mesa como una combinación hay más o menos y aquí tenemos otros pero aquí no hay nada de jurassic tampoco estos son todos esos son los de adventure force así que pues no no son los de jurassic que queremos nosotros y hay bebés otras cosas que pues no nos interesan aquí tenemos más paquetes de matchbox pero pues nada de jurassic lamentablemente tenemos los de tot gun maverick pero pues eso no es de jurassic aunque el avioncito ahí se ve bastante padre pero bueno no es lo que venimos buscando el día de hoy vale y ahora andamos en un soriena a ver aquí que encontramos respecto a jurassic o dinosaurios y lo primero que veo en este primer pasillo pues son dinosaurios pero pues no de jurassic ni siquiera oficiales creo aunque ese carno de ahí se parece un poco al de papo más o menos tiene como la forma pero bueno esto no es lo que venimos buscando vamos de aquí al otro pasillo a ver que hay y de jurassic creo que no hay nada no hay nada no hay nada ah bueno tenemos estas figuras de 12 pulgadas pero pues es casi lo que puedes encontrar en cualquier tienda y de pura ruptor blue creo ruptor blue 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 así que espinosaurus de 12 pulgadas velociraptor blue velociraptor blue espinosaurus velociraptor blue pura raptora blue de 12 pulgadas pero pues eso no no lo vamos a comprar porque no lo tengo pero pues tampoco me llama la atención ¿no? y creo que es todo lo que tenemos de jurassic raza porque pues no había ni más cosas y nada más ahí estos dos pasillos ahora sí no ampliaron para nada su anexo de juguetería sí porque aquí aquí ya es papelería tal cual solamente ese pasillo en el que estábamos y el otro que les mostré sí ahora sí no ampliaron mucho lo que es su área de juguetes eh F pero pues bueno no según por ahí había visto que en los oriones estaba llegando yo elegí Ostenbergia y otros más pero pues lamentablemente en el mío no no hay nada de eso este um sí no hay nada entonces Oriana no es buen lugar para venir a buscar dinosaurios o al menos en mi zona no encontramos mucho prácticamente no encontramos nada así que bueno vamos a otra tienda y la última visita de hoy un bodegorrerá nuevamente pero aquí confío en que tendremos más cositas y de primera instancia me encuentro con varios paquetes de vehículos Matchbox de Jurassic World Dominion tenemos aquí varios paquetitos que la verdad estas son muy buenas opciones para aquellas personas que quieran tener varios vehículos en su colección como yo por ejemplo me gustaría tener más tenemos este que trae aquí un pequeño Piroraptor este que viene con el helicóptero de Biosync que está muy padre el Ternodon y otros cochecitos por aquí e igual este otro es el del Piroraptor este la verdad que me gustó mucho por este vehículo que trae aquí el logo de InGen son dos de hecho es este este otro los que traen el logo de InGen y la verdad es que está bastante padre los vehículos Matchbox de Jurassic y de Porción a mi siempre me han gustado mucho desde que empezaron a salir allá en el 2018 o desde el 2015 mejor dicho con Jurassic World 1 y estos la verdad están bastante padres yo creo me voy a llevar un paquete y creo que va a ser este el que me voy a llevar ahorita y en esta parte me encontré con estos de Imaginext que vienen en una presentación individual así como en un ámbar más o menos la verdad es que el empaque está bastante padre tenemos este que es un Tericinosaurus yo me imagino otro Tericino aquí un Dimetrodon otro Tericino Dimetrodon este es un Dilophosaurus ahí lo pueden ver está bastante padre igual y aquí tenemos un Pyroraptor yo supongo que es el Pyroraptor y ya son todos pero están bastante padres la verdad y del otro lado tenemos estos que son los Bendy Visers algo así más o menos disculpen el inglés avanzado que son como básicamente son como figuritas de goma que en su interior tienen un alambre para que tú las puedas posar a tu gusto y el diseño está pues curioso no sé si estarán bonitos o no está curioso el diseño tenemos este de Pyroraptor otro Pyro este Stegosaurus y aquí abajo tenemos tres de Giganotosaurus este sí no se parece tanto al Giganoto la neta pero pues igual están curiosos ¿no? aparte grande de juguetería lo primero que tenemos son algunas figuras de 12 pulgadas pero aquí están las de Edmontosaurus dos Edmontosaurus una del Pyroraptor y una de Boya Tarassi creo que la que le sigue será otro Edmontosaurus o Pyroraptor en 299 pesos tenemos también un Scorpio Venator rugidor de la primera Wave en este no es su precio pero supongo que estará por 400 más o menos y de igual forma ahí tenemos 2 Ampelosaurus que igual están geniales en 589 pesos y detrás de ellos más Ampelosaurus por esta parte tenemos amontonados arrumbados aventados unos cuantos Feroces Pack como el Nasutoceratops por ejemplo Dimetrodon aquí tenemos al Genio Dectes y ahí el Raptor Legacy rojo detrás del otro Raptor Legacy rojo y aquí tirados otro Dimetrodon y un Atrociraptor de los Venti Viter igual de los esos que son como alambrito que ya les mostré antes y aquí tenemos al bonito Kilmesaurus este la verdad es que está genial está hermoso el molde está bastante bastante padre vean nada más la cabeza todo el cuerpo en general está muy bien realizar esta figura y aquí abajo vean nada más tenemos esta belleza de Dilophosaurus no es cierto vean este Alosaurus Extreme Damage está tremendamente hermoso vean la verdad es que es una figura tremendamente increíble wow nunca la había visto en persona y déjenme decirles que me ha dejado completamente impactado extasiado la había visto en fotos en videos pero en persona se ve muchísimo mejor solo vean el detalle de la cabeza wow 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 se ve increíble en 889 pesos la neta es que está hermoso y hay otro atrás de él hay dos Alosaurus Extreme Damage una de las mejores figuras de Dominion creo yo la neta es que está fantástico se ve increíble pero lamentablemente no nos alcanza el capital el presupuesto el día de hoy nos falta un poco así que lamentablemente no nos lo podremos llevar estamos un poquito cortos de dinero en estos momentos así que Alosaurus el día de hoy no vendrás con nosotros en algún futuro no muy lejano espero que pueda adquirirlo pero el día de hoy lamentablemente no será y tenemos aquí también un Dilophosaurus de esta línea igual esa misma línea es el Pyroraptor tenemos dos Pyroraptors y ¿qué más tenemos por acá? bastantes dinosaurios bootleg de Adventure Force aunque me encontré dos chidos que ahorita les voy a mostrar las figuras de 12 pulgadas de Halo este se ve bastante padre con la espalda de energía se ve bastante genial y un inquisidor aquí que es como tipo Imaginext más o menos se ve genial también tiene un diseño pues tierno se ve bien la neta no, no está feo y más figuritas aquí de este estilo de Star Wars hay aquí que están los dinos de Adventure Force les digo que están bastante geniales en especial estos dos están perroncísimos vean este Rex se parece a uno de Reborn tiene el molde más o menos claramente no es verdad pero no está feo y aquí me encontré a un Ceratosaurus que por los colores me recuerda mucho al de Jurassic Park igual se ve genial también tenemos ahí otro Dimetrodon pero si es pack arrumbado hay muchos juguetes tirados por aquí y de Jurassic creo que es todo vean allá arriba tenemos un batimóvil enorme se ve genial la verdad no lo puedo bajar porque está muy alto pero se ve bastante padre y también me sorprende que tenemos figuras de Black Adam por último aquí tenemos un vehículo de Jurassic este que ya hemos visto antes camión de captura que ven ahí con ese velociraptor este no este lo pusieron ahí pero no es el set y la verdad es que el vehículo estaba bastante padre siento yo que si vale la pena en Amazon estaba en oferta creo hace unos días igual que hace una oferta no hace mucho que se las mostraré ya un poquito más adelante que igual siento yo que valió mucho la pena personalmente pero vean este vehículo la verdad es que no está nada mal está bastante padre la neta por cierto gente andaba aquí de curioso viendo a qué encontraba en Amazon y de todo lo que vi lo único que me llamó la atención fue que el Janshanosaurus esta figura que yo no tengo y he querido conseguir pero pues no tenía la oportunidad de hacerlo y justamente veo que ahorita está en un descuento aparentemente de 649 a 315 supuestamente tiene un 51% de descuento creo que es un precio bastante bueno para la calidad de la figura así que no sé creo que lo voy a lo voy a comprar para tenerlo en la colección porque la verdad es una figura que a mí me gusta mucho y a un super precio que la neta creo yo vale mucho la pena dice que llega después de navidad pero bueno no importa de todas maneras por si tenían los dudas no compré nada para esas fechas así que pues este va a ser como mi autor regalo de navidad a pesar de que hace unos días igual bueno no hace unos días exactamente ya tiene como un mes incluso de que me llegó una figura muy muy especial que igual la agarré de un super precio en unos días o espero yo ya se haya subido el unboxing de dicha pieza pues este clip lo pongo aquí para que sea no sé como que la cacería online virtual para que luego digan que no compro nada en los videos y es que si a veces no encuentro nada en físico pero a veces me topo estos ofertones en línea y pues es cuando decido aprovecharlos y por qué no Yangshuan una figura muy bonita a un super precio así que venga vamos a comprarlo y esperemos y esperemos a que nos llegue y vale gente ya andamos aquí en casita y ahora sí voy a mostrarles bien lo que conseguimos y claramente lo que pueden ver lo primero pues es este paquete de Amazon que nos llegó o sea que compré hace unos días seguramente ya sabrán pues es Yangshuan viene aquí adentro ahorita lo sacamos pero también recordarán que les decía que quería comprar un paquete de vehículos de Jurassic y así es nos trajimos este que es el que trae al Pyro Raptor este cochecito de Ingen que les digo que me encantó este también y este otro arriba igual el Jeep igual ya ya lo tengo pero es este diferente versión tres coches diferentes por completo y un Dino igual con variantes de pintura la neta es que este paquetito me encantó si puedo también voy a comprar el que trae el helicóptero es igual me gustó mucho pero si no ya con este estoy muy bien igual trataré de conseguir el otro ahí cuando pueda veanlo la verdad es que está bastante padre y ya en unos días también tendremos un unboxing espero no tardarme mucho aquí lo tenemos es una de las cosas que conseguimos y ahora sí vamos a abrir bien a este señor paquete así es aquí está nada más y nada menos que este precioso Yang Schwanosaurus véanlo la verdad es que está increíble es una figura preciosísima y a un precio que la neta me pareció súper accesible vean nada más los detalles aquí rápidamente wow la neta es que está padrísima esta figura y lo mejor de todo es que nos salió a un precio pues bastante bueno ya esta figura yo ya le traía bastantes ganas pero pues hasta apenas tuve la oportunidad la gran oportunidad mejor dicho de conseguirla y la neta que no le iba a dejar pasar es una figura muy bonita y a un precio que prácticamente la neta pero bueno de las mejores ofertas que he aprovechado yo en línea o en mi vida yo creo porque la verdad estuvo a un súper precio y bueno amigos esto ha sido toda la cacería del día de hoy lamentablemente no pudimos hacernos el Alosaurus ni el Quilmesaurus pero espero yo en un futuro no muy lejano poder ir por estas piezas ya que la verdad son figuras increíbles ambas sobre todo el Alosaurus está tremendamente hermoso pero vale ya en unos días también tendremos el respectivo unboxing de estas piezas yo creo primero subiremos al Disney y después los cochecitos pero antes tengo que subir uno muy muy especial que es el del Tierra de los Alosaurus Rex Jamal Collection igual que lo agarramos a un súper precio en Amazon de igual manera fue todo lo único conseguir esta figura porque primero la encargué en Imperial Toys nunca me lo mandaron también en el unboxing del Rex les contaré un poquito más a detalle esa historia nunca me llegó esta pieza así que termine cancelándolo en esa tienda y mejor lo piden Amazon es una mejor opción la verdad y igual a un súper precio pero ya les contaré bien bien esa historia en el respectivo video del Rex pero vale amigos espero que este video les haya gustado y sin nada más que comentar ni agregar de mi parte nos hacemos en la próxima les deseo un excelente fin de año y un excelente inicio de año igual pero realmente que se la pasen lo mejor así que sin nada más que decir nos vemos cuídense mucho amigos míos hasta luego y y y y y